Varias personas señalaron que es muy común que los agentes extorsionen a los choferes de esta zona. La verdad es que este es un tema difícil porque el ser trailero tiene dos cosas. La primera, la exigencia por parte de los dueños para tener unas jornadas de trabajo bastante amplias, muy pesadas, recorridos muy largos en muy poco tiempo, en donde sí se les critica el uso, pues, a lo mejor de medicamentos, por llevarlo de alguna manera. O cosas para despertarlos. O cosas para mantenerse despiertos, pero también el crimenizado. Vimos justo en la semana, el fin de semana, cómo asaltaban en las carreteras aprovechando supuestos accidentes que están como provocados justo para que la delincuencia haga de lo suyo. Y además ahora tienen que también enfrentarse a las extorsiones de la policía.